buenos días a todos y bienvenidos a su clase de aritmética el día de hoy vamos a hacer la comprobación de la división nosotros ya sabemos dividir miren aquí hemos resuelto una división inclusive hemos escrito el nombre de sus elementos dividiendo que es la cantidad que voy a repartir divisor el número de partes iguales en que lo voy a dividir cociente que es el resultado y recibo lo que me sobró pero para comprobar si realmente resuelto bien esta división yo voy a emplear una fórmula y es cociente por divisor más el residuo tiene que darme como resultado el dividendo veamos si en verdad la he hecho correctamente si como mi fórmula y empiezo a hacer mi operación cociente 15 mil 739 por el divisor divisor 5 a ver vamos a resolver 5 por 9 45 escribo 5 llevo 4 5 por 3 15 más 4 19 escribo el 9 llevo 1 5 por 7 35 más 1 36 escribo el 6 llevo 3 5 por 5 25 más 3 28 escribo el 8 llevo 2 5 por 1 5 más 2 7 muy bien veamos si es verdad y bueno aún me falta tengo que sumarle el residuo en este caso como es una división exacta el residuo fue 0 y bueno pero de todas maneras tengo que hacer todos los pasos 5 más 0 5 9 6 más 0 6 8 más 0 8 y 7 más 0 7 a ver veamos 78 mil 695 si 78 mil 695 me salió lo que quiere decir que he hecho correctamente la comprobación y esto me ha salido aquí en este caso cuando el residuo era 0 es decir una división exacta pero saldrá igual podré comprobar de la misma manera si es una división inexacta veamos bien en este caso tengo otra división y es una división inexacta pues su residuo es diferente de 0 vamos a ver si en verdad lo hemos hecho bien si vamos a ver y para poder saber poder comprobar que lo haya resuelto bien esta división voy a emplear la fórmula cociente por divisor más residuo me tiene que dar el dividendo veamos a ver el cociente cuánto me salió a 12 mil 367 por divisor por 7 veamos 49 49 escribo el 9 llevo 4 7 por 6 42 más 4 46 escribo el 6 llevo 4 muy bien 7 por 3 21 más 4 25 escribo el 5 llevo 2 7 por 2 14 más 2 16 escribo el 6 llevo 1 7 por 1 7 más 1 8 tengo que recordemos me voy a sumar el residuo más 6 veamos 9 más 6 15 escribo el 5 llevo 1 1 más 6 7 5 más 0 5 6 más 0 6 8 más 0 8 veamos veamos me sale como resultado de la comprobación 86 575 será verdad si el mismo resultado que me da en la comprobación es el dividendo entonces recordemos siempre que para comprobar que una división la hemos resuelto en forma correcta debemos multiplicar el cociente por el divisor y le sumamos el residuo si nosotros obtenemos al final como resultado el dividendo quiere decir que lo hemos hecho en forma correcta bien espero que les haya sido útil esta breve explicación hasta la próxima